¿Por qué la cátedra del diálogo y la cultura del encuentro terminan haciendo o están haciendo esta presentación con el sindicato? En primer lugar porque quienes impulsamos la cátedra del diálogo y la cultura del encuentro con sus distintas líneas de trabajo somos en gran medida también quienes nos incorporamos al sindicato Gran Buenos Aires de Obras Sanitarias al que pertenecen la totalidad de los trabajadores de la empresa AISA, lo miro a Roberto porque es un histórico de la empresa somos también quienes cuando nos incorporamos al sindicato comenzamos a trabajar en una política integral educativa para que formalizara y que ampliara de alguna manera ciertas acciones que el sindicato ya venía realizando en términos de capacitación, formación continua y formación profesional para la empresa. Me parece interesante destacar, este trabajo comienza en el 2003 y realmente lo que hace es integrar estas actividades previas y ampliarlas en un esquema que nos va a aparecer un poquito más adelante y que nos ha permitido crecer en distintos sentidos. Entonces uno de los motivos por los cuales ponemos, está acá hoy la cátedra en este lugar es justamente por eso. En primer lugar porque coincidimos en tanto las personas y los equipos de trabajo con el sindicato y con la fundación. En segundo lugar y creo que es lo que nos ha permitido desde un comienzo también trabajar juntos coincidimos en la centralidad de los trabajadores como productores, poseedores de conocimiento, como catalizadores del conocimiento y finalmente como ejecutores también de las políticas públicas. Los cambios se impulsan, se promueven, pero finalmente son los trabajadores los que los implementan. Y en ese sentido para nosotros el rol del trabajador es central y la verdad que esa es una gran coincidencia que tenemos desde ciertas miradas de la cátedra con el sindicato. Así como que el foco de las decisiones y de las acciones debería estar o debe estar siempre en las personas y no en el flujo de capital o en la tecnología. Empezar a pensar, nosotros realmente hacemos y ponemos mucho énfasis en la necesidad de pensar nuestras decisiones y nuestras acciones con una mirada que tenga como centro al hombre, que pivotee en el hombre. Cuando comenzamos a pensar la política, una política de formación integral para el sindicato empezamos a ver también las particularidades del sector y de la empresa. Porque obviamente no todos los sectores son iguales. Y evidentemente el sector agua y saneamiento, inclusive la empresa que brinda servicios de agua y saneamiento tiene un claro impacto sobre otras actividades. Digo, el agua y el saneamiento impactan directamente sobre la posibilidad de realizar otras actividades, sobre el bienestar, sobre la salud. Entonces en ese sentido es transversal. Y esto nos afecta claramente el rol de los trabajadores, el rol social del trabajador. No es un trabajador que saca un análisis y un community manager que saca... No estoy desmereciendo una actividad u otra, simplemente las estoy caracterizando. En que es importante que haga bien su trabajo, en cuanto tiene una responsabilidad de presentar a lo mejor un informe sobre sí, su campaña en redes sociales, fue eficiente o no. Es distinto al rol que asume aquel que trabaja brindando un servicio de agua y saneamiento. Esto al menos nosotros lo notamos muy claramente en los trabajadores de la actual AISA y en lo como nosotros llamamos en todos los miembros de esta gran familia sanitarista. Porque realmente se va conformando una familia sanitarista y una fuerte identidad. El quien soy y el orgullo de pertenecer a la empresa está muy ligado también a ese servicio que brindo. En muchos casos los trabajadores asumen su responsabilidad de... O mejor dicho, son conscientes de que son responsables, que la planta funcione bien, de la importancia de su trabajo en el laboratorio o de atención al cliente. Y en otros casos también son conscientes a sí mismos de que cuando están llevando agua y cloaca a gente que antes no la tenía o a sectores que antes no lo tenían, están siendo partícipes del proceso de brindar ciudadanía. Porque de algún modo esas personas que antes no tenían acceso a ese servicio, que no recibían su factura. O sea, en algunos casos uno se da cuenta que al empezar a recibir la factura del servicio de agua y cloaca es lo que también provoca que esa gente que antes, esas personas que antes no tenían acceso pasen a sentirse incluidas en un sistema. Y esto obviamente tiene un impacto en el trabajador. Son todas miradas. Yo cuando veía los números antes decía, bueno, es una mirada muy humanista y muy social. Por ende esto que presentamos un poco contrasta con la mirada más dura de los números. Pero me parece que es algo que no podemos dejar de ver. Porque finalmente las organizaciones están conformadas por personas. Y somos los grupos de personas los que trabajamos en pos de un objetivo común. Este tema que no es menor. Es así que con estas ideas empezamos entonces a formalizar una política educativa para el sindicato y para la empresa. En la práctica fuimos implementando distintas acciones, muchas reuniones de trabajo. Fue un proceso que empezó en el 2013 y pese a todo lo que se ha hecho ha sido bastante gradual. Siempre tratando de recuperar y promoviendo la reflexión crítica de los trabajadores y el recuperar este conocimiento, ponerlo en juego. Tenemos esta mirada de que el conocimiento se construye sobre el preexistente. Y somos bastante críticos de la necesidad de incorporar exclusivamente conocimiento externo para decir, bueno, suplo esta falta. Como si el interno fuera, o si las personas que vienen trabajando en la empresa en algún punto fueran descartables. Estamos bastante alejados de esa mirada instrumental. Obviamente, sí está claro que la organización tiene que tener una interacción continua con su medio. Por ende, hay incorporaciones. Pero sí tenemos esta mirada de poner también en un lugar de preponderancia a nuestros trabajadores y preocuparnos en apuntalarlos frente a las innovaciones tecnológicas, los nuevos desafíos que va teniendo la empresa, incluidos también la expansión. Con esta mirada... Me fui haciendo algunas notas, porque en verdad era una presentación más larga y con algunas cuestiones conceptuales y autores, y me refería al impacto de Jacques Messirobe en algunas de nuestras decisiones. Pero vamos a ir a cuestiones más prácticas, así lo hago más corto, y les cuento en verdad esta mirada de la formación y de la articulación entre educación y trabajo, cómo se traduce en la práctica, en la organización de las políticas educativas que llevamos a cabo desde el sindicato. Esto es un esquema bastante... que grafica un poco esto que estábamos... que yo estaba comentando, este círculo que lo hemos visto también quienes trabajamos en aprendizaje de adultos. Hay algunos esquemas que encontramos que nos aparecen permanentemente, pero es este trabajar en función de la experiencia y del saber hacer del trabajador, del conocimiento del trabajador, y trabajar en el aprovechamiento de su conocimiento para generar nuevo conocimiento. Es así que se integran distintas líneas de trabajo, algunas que tienen que ver con la educación formal, otras con la capacitación, y un programa como por ejemplo el programa de certificación de competencias. que para nosotros es uno de los programas más fundamentales o que fundamentalmente nos ha permitido articular el trabajo con la empresa y correr la idea del sindicato y las instituciones formativas que dependían del sindicato, que dependen del sindicato, como meros proveedores de capacitación. Nosotros tenemos una relación, hemos establecido una dinámica de trabajo con la empresa, de trabajo conjunto en lo que se refiere a formación y desarrollo laboral de los trabajadores. Realmente trabajamos codo a codo con la dirección de recursos humanos y con la gerencia de capacitación y desarrollo en todas las decisiones y acciones que se van implementando. Pero es un proceso gradual que ha ido creciendo y todavía nos queda bastante por recorrer. Para movernos de ese lugar de proveedores, esto es, bueno, recibimos una planilla con las detecciones de necesidad que han realizado los jefes, que han sido validadas por las direcciones y que pasan por la dirección de recursos humanos y después es bajada por este... Antes había una dirección de desarrollo y capacitación, ahora pasó a gerencia, pero que es bajada o que baja al marechal o solicita una serie de capacitaciones al sindicato en temas específicos. Pasamos de ese lugar de proveedores a trabajar conjuntamente las necesidades. ¿Cómo incluimos certificación de competencias? Certificación de competencias es un programa impulsado por el Ministerio de Trabajo que reconoce el saber de los trabajadores en el puesto de trabajo. No es algo que inventamos nosotros aquí en Argentina, de hecho es un sistema de certificación de competencias que está vigente en otros países. Y al que nosotros le hicimos algunas modificaciones. Entonces, el programa lo implementamos, certificamos 1.750 trabajadores en dos años, formamos 40 evaluadores, con esos evaluadores más expertos en distintas áreas temáticas, también conformamos un comité de expertos para pensar las problemáticas del trabajo y también el futuro del trabajo en el sector de agua y saneamiento. y que le sumamos a este programa de certificación de competencias impulsado por el Ministerio de Trabajo y de hecho apoyado por el Ministerio de Trabajo, en tanto además la certificación que recibe el trabajador es oficial. Y eso, ya recibir ese certificado o ese reconocimiento oficial es en sí mismo motivador para el trabajador, en particular para aquellos que no tienen una tecnicatura superior, una licenciatura, y en algunos casos tenemos gente mayor que no tiene estudios medios completos. Junto a esta certificación de competencias, sumamos o complejizamos algunos de los formularios y comenzamos a trabajar también en la detección, conjunta de necesidades y de intereses de formación. ¿Bien? Tanto desde lo que observaban los evaluadores, si validaban con los jefes, y los mismos trabajadores que participaban del proceso. Y eso se transformó en insumo al momento de comenzar a evaluar las acciones y los cursos de capacitación y de formación a implementar luego. Nos permitió pasar a tener un rol más activo. En la actualidad, tenemos la certificación de competencias, tenemos un centro de formación profesional, vamos a ver si pasa acá. Tenemos un centro de formación profesional, un centro de formación profesional, aquí está el programa de certificación de competencias, un programa de terminalidad de estudios medios, que apoya justamente este, y que en el que el programa de certificación de competencias nos ayudó mucho en la detección de aquellos adultos que no tenían estudios medios completos. Este programa de terminalidad de estudios medios, además, impulsa la participación en carreras terciarias. Nosotros en particular también fundamos dentro de esta unidad de coordinación de políticas educativas y de formación profesional, que es la que lleva adelante la política educativa del sindicato, un instituto terciario con tecnicaturas superiores de tres años, que es gratuito, de hecho, para los afiliados al sindicato, y brinda bastantes beneficios para quienes son familiares indirectos. Dentro de esta área, por eso a veces me van a escuchar hablar del ITLM, me voy a la jerga, tenemos entonces el centro de formación profesional, el programa de certificación de competencias, la comunidad de estudios medios, el instituto terciario, y tenemos también programas que nosotros enmarcamos como programas incluidos en lo que es desarrollo de carrera y capacitaciones en otras áreas que se han ido expandiendo. En un principio, desde el sindicato, hacíamos únicamente, brindábamos únicamente capacitación técnica. Pero, ¿qué pasa? Si tomamos, por ejemplo, la formación de capataces, este año comenzamos a trabajar en un programa que estamos diseñando, y terminamos de diseñar hace muy poquito, en verdad, junto con la empresa un programa específico de formación de capataces. ¿Por qué? Justamente, como la identidad de la empresa es tan fuerte, lo que venía ocurriendo es que la empresa contrataba estas capacitaciones por fuera. Un enlatado, es decir, una formación en liderazgo, trabajo en equipo, habilidades transversales, conducción de personas, pero la identidad de la empresa y la impronta del sindicato también es tan fuerte que, en verdad, hay una gran diferencia entre las capacitaciones que llegan de externos y las que se hacen y se organizan conjuntamente. Lo cual no quiere decir que no se incorporen expertos que de pronto son de distintas universidades. Esto no quiere decir que el sistema se transforme en endogámico y que mide únicamente hacia adentro, sino que ponemos esencialmente a nuestro saber trabajador en el centro. Y a partir de allí vamos construyendo. Bueno, incluimos también un trayecto técnico básico para saneamiento este año, y vamos a ir incorporando trayectos técnicos básicos para otros sectores, tal como el de agua, que están pensados para quienes ingresan a la empresa o tienen un año de antigüedad en la empresa. Y la FUTRA-SAFODE, que es el otro loguito que tenemos en la presentación, es la fundación de la que depende el Instituto Universitario del Agua y Saneamiento, que ha sido también una iniciativa del sindicato, no pensado como una universidad corporativa. El Instituto Universitario en verdad tiene esa denominación porque es, como si fuera una facultad de la universidad. Está abocado exclusivamente a temas de agua y saneamiento. Este Instituto Universitario tiene, como les decía, no una mirada de universidad o una concepción de universidad corporativa, sino justamente una concepción de sistema abierto. Es un instituto universitario abierto, pensando en el impacto también que puede tener la transferencia del conocimiento que se genera en el marco de la universidad en América Latina, en tanto AISA es una empresa referente en el sector y el sindicato también. Ahora, ustedes lo deben saber, pero yo no explicité que hay un instrumento legal que también facilita este trabajo que nosotros hacemos conjunto con la empresa. Porque quizás muchos piensen, bueno, pero no es tan fácil que sindicato y empresa se lleven bien y lleguen a acuerdos. Esencialmente no siempre es fácil y de hecho no siempre estamos de acuerdo, pero tenemos un instrumento que nos acompaña y es que en verdad AISA es una sociedad participada en la que los trabajadores, al momento de la reestatización de la empresa, los trabajadores mantuvieron el 10% del paquete accionario y presencia en el directorio. Más allá de las cuestiones operativas que prácticamente son lideradas por el sindicato. Esto nos permite, obviamente, centrarnos desde otro lugar y también podemos mencionar un convenio colectivo de trabajo que da un marco, enmarca nuestras acciones y las saca quizás del voluntarismo o de las buenas intenciones. Es cierto que los marcos legales son necesarios porque nos marcan o de algún modo nos delimitan por dónde podemos ir y hasta dónde podemos llegar. En ese sentido, hay que reconocer que el sindicato ha realizado y ha desarrollado a lo largo del tiempo un fuerte trabajo de defensa de los trabajadores, pero además asumiendo un fuerte compromiso en el cumplimiento de los objetivos estratégicos marcados por la empresa. Y esto también me parece importante porque ahí está el foco de la visión compartida. ¿Bien? No es pensar es pensar en el trabajador pero también en el conjunto, en este compartir los objetivos. Y eso a nuestro entender ha sido clave. De hecho, es el convenio colectivo el que marca, entre otras cosas, la necesidad de establecer una mesa de trabajo conjunta para pensar la formación profesional y el desarrollo laboral de los trabajadores. Esencialmente, esto me parece que es lo que más podemos destacar de esta forma de trabajo que por lo que nosotros conocemos, hemos investigado y hemos podido ver es bastante única en tanto a trabajo conjunto, sindicato, empresa, al menos en el sector. Pero que sí, tiene sus raíces en esta propiedad participada, en esta concepción del derecho al agua. Esto es correcto en una empresa como AISA, difícilmente, al menos en la situación actual, pudiera llegarse a pensar que por falta de pago una escuela o un hospital o un jardín de infantes pudiera tener un corte de agua. Y eso es es parte también de lo que nos define como trabajadores que pertenecemos al sistema. No sé si hay alguna pregunta. Yo traté de acelerar y de apurar porque ya son casi las 2 menos 20. Exactamente, ya vi que por ahí hubo unos millones que faltaría ir a un pequeño raviol que habla sobre la formación de dirigentes sindicales. Sí, nos faltó acá, es cierto, nos faltó formación sindical. Formación sindical, sí, es un programa que también implementamos, es cierto, y no hablé tampoco de desarrollo a la comunidad y cloaca más trabajo y agua más trabajo que son programas que va a comentar Roberto y que están abiertos a la comunidad y hago otra mención más. En estos programas, tanto el Instituto Terciario como el Instituto Terciario que está abierto a la comunidad y el Centro de Formación Profesional brinda además cursos gratuitos a la comunidad y está conveniado con el gobierno de la ciudad. Es muy complejo. Es muy complejo. Está conveniado con el gobierno de la ciudad. Cuertos, pesos. Una cosa. Primero.